El Puente de los Cinco Ojos es una obra hidráulica de carácter monumental. Se realizó no solo para que funcionara técnicamente, sino con el fin de que pasara la posteridad. Tiene más de 200 años y es de una belleza impresionante. Creo que las autoridades están concienciadas para que se proteja convenientemente y se dé a conocer de la forma adecuada. Gracias a Dios, los ingenieros de la obra del AVE son conscientes de todas estas monumentales obras y han trazado el recorrido sin afectarlos. E incluso se ha aprovechado esta circunstancia para que la administración se haya planteado por fin la rehabilitación de los mismos. Este monumento está sobre el Barranco de los Ojos y está construido con una sólida estructura de ladrillos reforzada con estribos. Tiene cuatro ojos superiores y uno a ras del Barranco. Su cimentación está realizada con grandes sillares de roca caliza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!